¿Cómo comprar en la zona libre de Colón o visitar la zona libre de Panamá? Los viajes del corredor, uno cuesta 2 dólares 30 y el otro creo que cuesta como un dólar algo, lo estoy muy segura. Las personas que vienen en carro, pues muy sencillo, simplemente cogen corredor norte desde Ciudad de Panamá y llegan directo hasta Colón y sus entradas. Y las personas que no tienen carro, entonces en ese caso tendrían que venir en bus que se cogen en la terminal de Albrook en Panamá. Tienen un costo como de 4 dólares y piquito, no tengo muy clara la cifra, pero son como unos 4 dólares. Y vienen hasta la terminal de Colón y en Colón tendrían que tomar un taxi para llegar hasta la zona libre. Las personas o los turistas que quieran venir a la zona libre de Colón pueden ingresar con el pasaporte. Lo que tienen que llegar es a las oficinas administrativas que hay en una de las entradas de la zona y sacar un carnet que les permite entrar por el día. Ese pase no tiene ningún costo, las personas pueden entrar, recuerden que en la zona libre de Colón es para comprar al por mayor, no se puede comprar al de tal porque no se puede sacar la mercancía, el sacar la mercancía al de tal sería contrabando. No es un secreto para nadie que muchas personas lo hacen, sin embargo pues no es algo que la ley lo permita. En la zona libre realmente se pueden encontrar muchísimos artículos al por mayor, a muy buenos precios, al de tal digamos que los precios pueden ser buenos pero no son tampoco la gran maravilla, o sea no es que van a encontrar cosas con diferencias abismales, sin embargo se pueden encontrar algunas cosas con descuento. En la zona libre las cosas que más se puede conseguir económicas de pronto son artículos de tecnología, computadores, celulares, relojes, cámaras fotográficas, también pueden encontrar con mucha facilidad perfumes, zapatos, algunas cosas como de marcas como Nike, Reebok, esas marcas se consiguen fácilmente en la zona libre. Ahorita que vamos a entrar les muestro un poquito más como es el ingreso y un poquito más de la zona libre adentro, para las personas que quieran estar interesadas en venir en algún momento a comprar a la zona libre o a conocer la zona libre. Bueno, ya estamos ingresando a la ciudad de Colón, es una ciudad que nos podemos mostrar un poquitico, este es el centro comercial Millennium Plaza y allá al fondo se ve el puerto, el puerto de Colón, es una ciudad que se ha mejorado bastante en los últimos años, Colón es una ciudad bien antigua, la verdad es que ha tenido muchos problemas sociales y de seguridad, sin embargo sabemos que se está trabajando fuertemente en el tema, cuando uno viene a la zona libre pues les voy a mostrar, la zona libre no es que esté afuera, aquí vamos a ingresar, aquí empieza la zona libre de Colón por lo menos en esta parte que es la entrada del corredor y la zona libre es como una ciudad llena de locales comerciales y de empresas con bodegas que se encargan pues de comercializar, de importar, de exportar, realmente son muy pocas las que tienen algo de maquila, entonces aquí empieza la zona libre, aquí pueden ver como están pues como todos los anuncios comerciales, vamos a ingresar por esta primera puerta, como les comenté anteriormente, yo trabajo en la zona libre de Colón, yo trabajo para una fundación que dona lentes a los niños de bajos recursos y trabajo para una compañía de gafas, entonces tengo un carnet de ejecutiva con el que puedo ingresar a la zona libre, pero pues la gente cuando viene como turista pues tiene que sacar el pase, vamos aquí a ingresar, esta es la portería de ingreso a la zona libre de Colón, aquí ya pueden empezar a ver los locales comerciales, aquí pueden empezar a ver, aquí están en la garita de seguridad, me puedes filmar aquí, en la garita de seguridad están los, están los, los seguridad que son los que vigilan que las personas no vayan a sacar contrabando y que las personas que ingresen realmente tengan la documentación, tengan la documentación, tengan la documentación adecuada, buenos días, ¿cómo están? Perfecto, entonces ya aquí vamos ingresando y les muestro un poco sobre la zona libre de Colón, estos son algunos de los negocios que hay, es una ciudad como pueden ver con sus calles, parqueaderos y todo, pero en vez de haber casas son puras, puras empresas. Bueno, aquí vamos ya después de haber tenido un largo día en la zona libre de Colón, son las 6 de la tarde, normalmente la gente sale a las 5 de la tarde de la zona, pero bueno, cuando hay que trabajar hay que trabajar y aquí les dejo pues es entonces este videito con las cosas y los datos generales que necesitan para aprender sobre la zona libre de Colón, visitar o conocer la zona libre de Colón. Si les gustó este video denle like, compártanlo, comenten, cuéntenme cosas, escríbanme, porque pues mi idea es seguir haciendo estos videos y mostrar un poquito de las cosas lindas de Panamá y para que la gente pues obviamente se pueda adecuar y adaptar mucho más fácil a este hermoso país y a su cultura. Un beso y un abrazo súper grande para todos y se acuerdan que mi nombre es María Julieta Estrebo. Gracias. 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 Gracias.